Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con fama. El nicaragüense Gabriel Serra se mostró sorprendido tras conocer la noticia de que su documental La Parca fue nominado al Oscar. El director y guionista ha recibido muchas felicitaciones desde México y Nicaragua. La película Birdman obtuvo nueve nominaciones a los Oscars. Entre otras categorías, la cinta del mexicano Alejandro González Iñarritu está nominada como Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Director. En nacionales, Estados Unidos incluyó a Nicaragua en la lista de 50 países con falta de transparencia fiscal. El Departamento de Estado recomendó al país publicar los contratos de las empresas estatales o la cantidad de dinero que recibe de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua se encuentra en Costa Rica, donde recibe tratamiento en uno de sus pulmones. René Núñez se integraría a sus funciones legislativas hasta el próximo mes. En deportes, el Boer anunció sus refuerzos de cara a la final de la Liga Profesional de Béisbol. Al equipo capitalino llegan los abridores como Paul Estrada y Abraham Elvira y el relevista Juan Carlos Ramírez. Para ampliar estas y otras informaciones, visita elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.